¡Suscríbete! ¡Suscríbete! muerto, el hombre que inventé para ti. Música Explícame, lo que hace tanto tiempo que ha pasado ¿Por qué vuelves a buscarme arrepentida? Que no es que desde que te fuiste de mi lado Mi corazón no comprende tu planilla Es mucho el dolor que me causaste Siento un dolor aquí en mi corazón Que estás sufriendo en la cepa de un poco de tu amor Ya no quiero volver a enamorarme Nunca más mi amor Y escucha bien Y ya no vuelvas Nunca más ilusionarme Y que no estaré para ti He decidido Y que ya se ha muerto El hombre que inventé para ti Y escucha bien Ya no vuelvas Nunca más ilusionarme Y que no estaré para ti He decidido Y que ya se ha muerto El hombre que inventé para ti Y que ya se ha muerto Y que ya se ha muerto Y que no estaré para ti He decidido que ya se ha muerto El hombre que inventé para ti